Media luna pero con futbolistas tricolores en el camino Todo Liverpool se defiende, sabe de que este tiro libre mete miedo Llegan el tiro libre, tiró, viene el centro, la sacaron, quedó para Polenta Queda dentro del área y la saca Justicto rojándose el en Tirelli cuando hacía un entrevero bárbaro Ese tiro libre de Fagundes realmente estuvo complicado Y sí, los puso nerviosos por decirte algo diferente La pelota cae justamente en un lugar donde hay un entrevero Muchos jugadores van a buscar el balón, no se logra ni despejar bien Ni rematar de la mejor manera Al final termina consiguiendo Lentinele quedarse con el balón Pero por arriba Nacional puede hacer daño Y aparece Gigliotti, Gigliotti para Pereiro Va a pasarlo ya, no lo tiene Pereiro Espera Gigliotti, mete el centro La baja Fagundes, está el primero Penal, 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 penal Penal lo bajó Pereiro a Fagundes que lo bajaba con el pecho Un instante más tuvo Franco Fagundes como para decir Si la bajo acá me toca tres penales y así fue Pereiro llevó el envión al penal para Nacional a los 13 A los 13 que Nacional puede abrir el marcador Y otra vez Gastón Pereiro Y lo que hace Gastón ahora es buenísimo Una pisada para dejar por el camino dos jugadores de Liverpool La trae para atrás, gana tiempo, gana espacio Y además gana visión Y después mete una pelota perfecta ¿Qué le pedían a Pereiro? ¿Qué le decíamos con Javier de León? Que Pereiro influya en el juego Y lo acaba de hacer, influye en el juego Mete una pelota ganadora Revisará el VAR Después que le enganche ¿Qué hace Fagundes frente a la marca de Federico Pereira? El control de pecho lo va a buscar Pereiro se le cruza en el medio Contacto leve, contacto leve La rodilla No hay nada para discutir para mí Para mí no hay nada para discutir Es penal Se toma la cara pero en realidad el contacto es en la rodilla abajo Es contacto leve pero es contacto No lo deja avanzar el Juego Nacional Nada para discutir Nada para discutir Lo fabrica Fagundes dejando ese espacio también Sí, pero otra vez como dice Edward en pase de Pereiro No, es el brillante Exquisito Exquisito todo lo que hizo La pisada hacia atrás Dos jugadores de Liverpool Se comieron el amague Sí Y después que ganó el lugar El tiempo y el espacio Como para decidir Decide de forma perfecta Con la gran pegada que tiene Acá se prepara Manuel Gigliotti Para rematar en el penal Gigliotti para gritar el primero Frente de Liverpool Aquí en el Gran Parque Central El argentino frente a frente Sobre Sebastián Lentinelli Minuto 14 y medio Nacional para abrir el marcador Ya los hinchas Algunos se ponen de pie La orden del árbitro del partido Viene el argentino Gigliotti En el arco Lentinelli Cero a cero está el partido 15 minutos Primer tiempo Va a las miradas Todas sobre el arco De las canones Viene Gigliotti De Nacional De Nacional Gigliotti El argentino La pelota un lado El arquero el otro Nacional comienza ganando el partido A los 15 del primer tiempo El argentino Gigliotti Nacional 1 Liverpool 0 Para que el parque en la apertura Piense y busque ser Ese parque de los sueños Y para empezar a expulsar El fantasma de los penales Esos penales que le hicieron Perder a Nacional Todas las definiciones En la pretemporada Bueno Gigliotti dijo Se acabó Acá es el punto final Penal Y el penal se convierte Ejecutado bien Abajo Al otro palo Que no eligió Lentinelli Nacional 1 a 0 Penal bien sancionado Penal bien ejecutado Gana el tricolor Es el primero de Gigliotti En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Gana Aparece Fagundes Fagundes Para Martínez Dentro del área Puede estar en el segundo Viene Arremató Lentinelli Lentinelli El remate De Federico Martínez Fijando el área La saca del ángulo El ángulo La saca El arrojero De Liverpool Hace segundos Te dije ¿Cómo hay que utilizarlo A Federico Martínez En carrera Y hacia adelante Casi la nota Viene Pereiro Toca de primera Para Fagundes Tiene el segundo Escapó Piso el área Arremató Aparece Montiel Y gol Y gol Y gol Posición adelantada Posición adelantada De Montiel Posición adelantada De Montiel Dice el segundo asistente Cuando remataba Fagundes La pelota quedaba Al número 14 En el área chica Que lo único que hacía Era tocarla Acariciarla Posición adelantada Era el segundo De Nacional Pero viste la combinación Pereiro-Fagundes Esa sociedad También le puede dar Resultado Nacional En corto Juntándose Cerca del área Y bueno La combinación Fue fantástica Y esa penetración Es lo que termina Generándole la posibilidad De gola nacional Revisará el VAR Porque anula En línea Revisará el VAR Costel Grupo Especialistas En aire Acondicionados Y el taller De Chape Pitura Trabajo garantido Por una gran experiencia En el mercado Mientras arreglamos Los sinistros Te damos en alto De cortesía Estamos en Capitán Florencia 42-05 Trabaj code Trabaj Tenés fermón Clarísimo. ¿Cuál es el apuro? De apurarte a sancionar algo. Pero todo lo que tiene un gol. Festeja Nacional. Nacional los a cero. Marcos Montiel. Marcos Montiel termina dándole el segundo gol. Lo del segundo asistente del partido. Un desastre. Un horror. Un horror de línea. Una belleza en la combinación de la jugada entre los dos jugadores Nacional más importantes. Pereiro y Pagunde. Y esa acción en corto, dentro del área. Bien cerquita, ahí juntitos los dos. Fue una a la izquierda para la culminación después por el otro lado de Montiel. Nunca hubo fuera de juego. El línea levantó la bandera porque se le antojó. Nacional dos a cero. Y ahora con un gol bien gestado, con calidad. Es el juguero de Montiel en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Golpe de cabeza. Pero qué desastre el línea. Alberto. Viene Liverpool. Cuarenta y tres minutos. Hacia la derecha con Pereira. Mala marca de tres. Se pasó de largo. Viene Pereira. Pereira se ha dado a Medina con el centro. Saca con golpe de cabeza. Ramírez se viene otra vez por parte de Meli. Marca como puede. Tocando Samudio. Samudio. Para Cabrera. Samudio. Que se levante cuando Ramírez lo iba a marcar. Viene el centro de Cabrera. El segundo palo. Pereira. Gol. 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 De Liverpool. Federico Pereira. Con un golpe de cabeza ganándole Alfonso Treza dentro del área. Un envío llovido. Llovido. Adelantado quedaba Rocher que no pudo dar el paso hacia atrás. La incertidumbre en el final del partido. Pereira el gol para Liverpool. Realmente. En un partidazo. Dos a uno. Ahora Nacional. Buen premio para un equipo que nunca se quedó. Buen premio para un equipo que siempre fue al frente. Y otra vez. Con una jugada que se gesta sobre un sector y se define por el otro. Gana bien. Pereira. Por arriba. Y mete un cabezazo. Allí llovido. Como dijo Bertolini. Lejos del control de Rocher. Y Liverpool descuenta. Y Picardi será emocionante ahora. Ese tuvieron de Pereira en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Y ahora... En Fútbol País.